Ay, está perseguiendo las truchas, mírala, 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 cómo se lleva una trucha. Bueno, tenemos treinta y pico grados pasados, treinta y pico, no, treinta y cinco, pasa de treinta y cinco, cuando llegaba marcaba treinta y seis, pero en esta sombra ha bajado un poco, pero a treinta y cinco, creo. Un calor asfixiante, no se quedaran las truchas con este calor, yo creo que en las grandes dormir, pero vamos a intentarlo, porque quería ir a por carpas y allí hacía más de cuarenta grados y no se podía ni estar. Reto truchona, spinning en verano. Señuelito nuevo, minifluque. Si no me quiere picar un truchón, por lo menos ha quedado más pequeños, loco pasó. Por aquí pescadores sí que pasan con las botas esas de clavos, que deben asustar todo. Parece que haya pesado un oso de los añazos que hay. Aquí se hace un poco más profunda la cosa. Pero estoy viendo tanto movimiento de Ed Pasto. Tranquilo, además. Que no me inspira nada de confianza. Haya una trucha aquí cazando. Aquí puedo ganar el río, me sabe súper mal. Estos son pescadores que... Necesitan una esplanada para lanzar y tienen que podar el río. ¡Ihh! Esas eran truchitas ya. Las primeras que veo. Y hay que saber dónde se han ido. ¡Uf! Picaba. ¡Oh, esa no es mala, eh! ¡Toma ya! ¡Buah! Nomás tocar el agua. El minifluque. El minifluque. No es un famo eco, pero ni tan mal. Estuvo en verano. Estuvo en verano. Aún habrá que venir en verano también. Bueno, pues estrenando el minifluque. Estoy en verano. Bueno, se ha soltado ya. Mirad que bonita. Me he comido un mosquito Me han trago hasta adentro Qué preciosidad de pez Bueno ha sido Tocar esto el agua Y fum Ni persecución ni hostias Nomás ha entrado Se lo comió No era una bestia Pero era una trucha muy muy bonita Esos cuarenta y No quiero cuarentonas Quiero sesentonas Mira que este señuelo lo pensé para Bueno lo pensé De los pocos que nos diseño propio Pero quería uno más pequeñito Y encargar un molde De fluque Pero en miniatura Y pensé así con esto Las pesco a todas Pero de momento se ha estrenado con grandes Bueno es asfixiante la ola de calor esta Lo has mojado Y tienes calor igual Además oír las chucharras Esto da más calor No sé si serían truchas Pero No sé si serían truchas 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 ¡Qué ataques de las pequeñas! ¡Madre mía! ¡Yepa! ¡Vaya hostión se ha dado! Estaba claro que ahí tenía que haber una Ni una ni la otra ya Mira que eran de palmo, pero... El ataque... ¡Frito! ¡Buah! No debía ser grande, pero la he seguido hasta aquí Era esa que se había quedado por ahí ¡Dios! ¡Qué pinche asomirado! ¡Dios! ¡Qué pinche asomirado! ¡Venga, ya pequeñita! ¡Venga, ya pequeñita! ¡Venga, ya pequeñita! ¡Como venía esa! a ver, no clava como una cucharilla que clava sola, pero no es como el otro fluke más grande que puedes estar pinchando y no pinchando te puede estar picando una trucha de estas de palmo 50 veces y aunque quieras no la clavas muchas veces tampoco te interesa, pero ahora en verano que hay menos actividad de las grandes es más entretenido pescar con este y que aún no lo tengo comprobado, pero para peces recelosos puede ser criminal esto también yuf 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 le tocaba la panza al suelo que guapada, si es que no hay nada, nada, nada de agua me reflejo un montón y solo veía cuando abría la boca para cogerlo he movido algo dentro en laiedzia reciegar los metros más Wow, que fuerza tiene esta Que no eres tan grande Ya está muy bien, me ha pegado una picada cuando no me la esperaba para nada La poza está aquí, sin embargo me picaban por la periferia Siempre necesitan poza para vivir, pero cazan en lo poco profundo de normal Bueno, de normal Que salen en cualquier lado Y esta cienagota que... Lo que truchado Me ha picado una por allí No era grande, no es mal Ya no veo esa Me ha visto Me ha visto Estaba claro que me iba a ver No sé 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 No me ha pegado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! No es enorme, pero súper bonita Bueno, más que bonita, diferente Mirad, qué diferente Mirad, no es una bestia, pero es muy diferente Puntos gordotes Y muy marrón Las de esta zona, que suelen ser Un millón de puntos Pues eso te llama la atención No sé ¿Qué truchas son así? De esa sale alguna, por aquí No sé qué genética es así Se dan centroeuropeas a tope ¿Qué intersección pillo? ¿La nueva o la vieja? Esta yo creo que es la vieja, voy a ir por la nueva A ver... Parece que baja más agua, parecido Muy poca por las dos Simplemente por un lado veía lo que había por este de sorpresa Ah, vale, es una nutria Ay, está perseguiendo las truchas Mírala, mírala, mírala Cómo se lleva una trucha Mírala Eh, ya no ha visto Por ahí detrás se vea Porque veo moverse las cañas La había visto y pensaba Un minuto truchón que hay ahí Pero ya enseguida he comprendido que algo fallaba Buah, esto es de las cosas bonitas Que tiene pescar Que ves Cosas que ni en los documentales Que ves Oh Uh Me ha perseguido desde el final de la poza Y no... Para que me picara aquí Y no pillarla Buah Nada Bueno, pues ya doy esto por terminado Bueno, pues ya doy esto por terminado Estaban mucho más activas de lo que Podía llegar a pensar Nunca había pescado este río en verano Y... Y me ha gustado la verdad En otros ríos entre que se pone el agua turbia Y... Y... Baja una burrada la actividad Pues no solía salir una mierda Aquí hay nacimientos De agua constante Que se filtra por el propio río Porque es un graveral Y vuelve a emerger Y de repente notas que está el agua fría Y yo creo que esos puntos son Donde se ponen ellas Y hace que estén más activas Bueno, espero que os haya gustado Y... Que le deis a like y todas esas cosas Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.